Esperemos que abra una para finales de este mes y bueno, viene a integrar la oferta hotelera que es de la ciudad en la cual nos beneficia para atraer los grandes, en este caso, congresos o convenciones. Estamos ya, para este año tenemos ya completados, que es uno, el más grande de ginecología que viene para septiembre, entonces son 3.000 personas, entonces, tener una restauratura hotelera como la que tenemos ahorita nos da oportunidad de alcanzar este tipo de congresos, ¿no? ¿Cómo se ve el año? Bueno, pues tenemos la verdad un espectáculo.